Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida. Este es su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues con el tema efectos fiscales de los contratos, parte 2. Ya la semana anterior empezaron con este tema y pues vamos a tratar de seguir abundando en estos comentarios alrededor de la importancia de los contratos y sus efectos en materia fiscal. Para tratar este tema está conmigo a la mesa el especialista fiscal Miguel Ángel Suárez Amador, a quien le agradecemos infinitamente por su apoyo generoso para la realización de este programa. Bienvenido Miguel Ángel. Gracias Mestre, le agradecido soy yo por la invitación y esperemos tener excelente programa con este tema que es muy importante. Pues nuevamente gracias por estar con nosotros. Gracias Mestre. Pues bueno, primero que te diría, ya la semana pasada hablaron de la teoría de los contratos. Bueno, quiero advertir aquí también que este es un programa grabado, nosotros lo estamos realizando a finales del mes de mayo, si hubiera algún cambio en disposiciones fiscales, bueno, pues tendrían que considerar esa salvedad. Pero bueno, vamos a partir, supuesto que la semana pasada trataron el tema de la teoría general de los contratos y demás. Y si quieres ahora vamos a enfocarnos a algunos contratos en particular y sus efectos fiscales. Si quieres vamos a hablar de manera general de la clasificación de los contratos y nos vamos yendo en ese sentido. Si quieres hablamos primero de los contratos traslativos de dominio, ¿no? ¿Qué significa esto y cuáles son los contratos que entrarían en ese caso? Bien, primero que nada esta clasificación es muy importante, sobre todo porque me llega a la mente el artículo 14 del Código que dice que se considera enajenación de bienes toda transmisión de propiedad aún en la que la enajenante se reserva el dominio del bien enajenado. Y entonces pues podemos tener el concepto de enajenación como muy genérico, pero creo que es muy importante ubicar cuáles son dentro de los contratos aquellos en donde el objeto consiste en trasladar el dominio del bien enajenado. Y tenemos, por ejemplo, muchos ejemplos. A ver, entonces cuando hablamos de traslación de dominio estamos hablando de transmisión de propiedad. Sí, este derecho real que tienen las personas en donde se transmiten los derechos de uso, de goce y la nuda propiedad de los bienes. La disposición del bien, ¿no? Exactamente. En este caso, entonces sí, desde el derecho romano se establecían tres atributos del derecho de propiedad, ¿no? Nos acabas de señalar el uso, el derecho a usar el bien, el derecho a percibir sus frutos y el derecho a disponer del bien. Todos esos en su conjunto generan el derecho, o sea, forman el derecho de propiedad, que es uno de los derechos reales. Y hablando de derechos reales, son derechos sobre las cosas o los bienes, ¿no? Y en este caso, ¿qué otros derechos existen? Derechos reales, perdón. Por ejemplo, los derechos reales son aquellos que recaen sobre las cosas o los bienes, pero también hay derechos, digamos, personales. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a recibir un trato digno. Pero en el caso de los derechos reales, ¿qué otros derechos reales aparte de propiedad? Digo, no tienes que decir todos, pero son, si no me recuerdo, como siete o algo así, ¿no? Pero ¿cuáles son algunos otros que recuerdes? Por ejemplo, el usufructo es un derecho real y temporal que consiste en disfrutar bienes ajenos. El usufructo es un bien intangible, no es un contrato, puede derivar de algún contrato, de algún convenio, pero es un derecho, es una cosa, es un bien. Entonces, de los tres derechos que le atribuimos, que forman el derecho de propiedad, en el usufructo de los tres, se separa el uso, el derecho a percibir los frutos y por otro lado queda el derecho a disponer del bien. Entonces, en ese caso, el usufructo es, cuando tú constituyes el usufructo sobre un bien, ¿estás transmitiendo el dominio o la propiedad de un bien? Digamos que estamos transmitiendo la mitad de la propiedad. Lo que ocurre en el usufructo es que la propiedad se segmenta en dos grandes derechos, se separa, se desmembra en dos grandes derechos. Uno será la nuda propiedad, que consiste en que la persona puede transmitir los bienes a otra persona. Disponer del bien. Exacto. Y el otro, que es el disfrute, que consiste en usar y gozar el bien. Bueno, al ser un derecho, en términos del artículo 750 del Código Civil, es un bien, es una cosa. Y como hablamos de los efectos fiscales de los contratos, pues es bien importante entender, por ejemplo, respecto de qué tipo de bienes recae el usufructo. Cuando el usufructo, por ejemplo, recae sobre un bien inmueble, ese derecho se considera un inmueble. Si yo lo transmito a otras personas, es como si estuviera transmitiendo un inmueble. No vayamos muy lejos. Aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, cuando se constituye el usufructo, se considera o se entiende que se está enajenando la mitad de la propiedad y se causa el impuesto. Como si se enajenara el bien. Pero a ver, esas son, digamos, y ahí vamos al tema fiscal, ¿no? Pero bueno, hablando del tema civil, de las leyes civiles, el hecho de que tú constituyas un usufructo, independientemente del tratamiento fiscal que le den en la Ciudad de México, en el Estado de México, o recientemente las reformas que se dieron a las leyes fiscales federales a partir de 2022 con respecto al tema del usufructo, que desde mi punto de vista quedó un tanto incompleto, pero bueno, independientemente de eso, antes de estas reformas o en otras entidades federativas donde no existe esta legislación, como la que señalaste para la Ciudad de México o para el Estado de México, ¿se podría considerar al usufructo de manera general como una transmisión de propiedad? No exactamente, sino simplemente es un derecho que se genera, que se constituye, pero por la naturaleza o la forma en la que se realiza para efectos fiscales, me refiero por ejemplo al impuesto sobre adquisición de bienes, se ha considerado que la mitad de la propiedad se está transmitiendo. Pero en las entidades federativas que lo han regulado, que lo han establecido así sus legislaciones y que han establecido un porcentaje, porque estamos hablando de dos, de tres, o sea, el nudo propietario se queda con el derecho a disponer del bien y el usufructuario se queda con el uso de usar el bien y poder percibir los frutos del bien. Entonces, en ese caso le dieron el 50% de manera arbitraria, podría ser discutible inclusive, pero es una cuestión ya fiscal que a nivel local así se estableció. Pero, digo yo, porque en alguna ocasión, me tocó presentar un libro de estos, que hablaba sobre este tema en particular, el libro generalizaba que el constituir el usufructo era una transmisión de propiedad y que era un acto de inajenación que debería causar todos los efectos fiscales. Si hablamos de que el usufructo es un derecho real, independiente al derecho de propiedad, al uso, servidumbre, etcétera, 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 todos los derechos reales que existen en el Código Civil Federal, ¿por qué el constituir el usufructo sería transmisión de propiedad? Bueno, yo creo que el concepto de propiedad es muy amplio. Pero tiene que ser integral, ¿no? Sí, sí, sí. La propiedad no solamente es el derecho a disponer del bien, sino también el derecho a usar y gozarlo. Es por esa razón que en materia fiscal se tuvo que regular esto. Si yo ahorita, por ejemplo, tengo la propiedad o el dominio de un bien, pero otra persona tiene el usufructo, indudablemente no me lo va a comprar al mismo precio. O sea, si yo ahorita le digo, maestra, le voy a vender un inmueble en donde usted va a ser adueña, pero no lo va a poder usar ni lo va a poder gozar. El avalúo dice que no lo puede rentar ni disfrutar de las rentas, pero el avalúo dice que la propiedad vale 10 millones de pesos. Yo creo que no me pagaría los 10 millones de pesos por la transmisión solamente del derecho real. ¿Y por cuánto tiempo va a ser así? Me dices, ah, es vitalicio. Depende de la vida del usufructuario, ¿no? Y aparte, si es vitalicio, pues habrá que esperar a que el otro ya no exista para que usted pueda volver a consolidar la propiedad. Entonces, de ahí es donde ha derivado, primero, la reforma que tuvimos en materia fiscal y dos, el supuesto de que si hay una transmisión de propiedad o no. Yo considero que no, sino simplemente es una constitución de un derecho. Un desmembramiento de la propiedad no es transmisión de la propiedad. Exacto. Además, puede ser temporal, puede ser, o sea, puede ser por cierto plazo, puede ser vitalicio. Siempre el usufructo será temporal, el plazo máximo es vitalicio, pero al final del día tiene una temporalidad. Tiene una temporalidad en ese caso, puede ser oneroso, puede ser gratuito, en fin. Digo, yo por eso en esta ocasión estuve de acuerdo, así lo mencioné en la presentación de este libro, pero sí me parece que antes no se podía generalizar, ahora ya existen precisiones respecto al tratamiento fiscal del usufructo, aunque sí me parece que quedó un poco incompleto en ese caso, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando hablamos de propiedad, que es uno de los derechos reales, uno de los posibles derechos que puedes tener sobre las cosas, está el usufructo, que ya vimos en qué consiste, está el derecho de uso, que es también otro derecho real, la servidumbre, etcétera, ¿no? La hipoteca, la prenda, digo, son derechos que recaen sobre las cosas. Así es, pero en este caso, hablando de la transmisión de propiedad, entonces nos vamos al código fiscal y sí dice que toda transmisión de propiedad es enajenación, ¿no? Así es. Pero vamos a encontrar diferencias entre la transmisión de propiedad para efectos fiscales y la transmisión de propiedad en términos civiles, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hablamos de la transmisión de propiedad, ¿cuáles son los contratos que se consideran traslativos de propiedad en términos de la doctrina, no? En este caso. Fuera de lo fiscal, por ejemplo, traslativos de dominio, la donación, la permuta, un contrato en donde hay doble efecto fiscal porque en la permuta hay doble enajenación, la compra-venta, que también es un contrato muy interesante analizarlo y sobre todo ubicar los efectos fiscales. Tenemos el tema de los anticipos y creo que ahí es bien interesante identificar los elementos de la compra-venta y en qué momento se perfecciona para determinar si estamos ante un anticipo o estamos ante ya un pago de una contraprestación o el pago del precio, ¿cierto? En el caso de la enajenación. Tenemos el fideicomiso, por ejemplo, es otro contrato en el que se transmite la propiedad de bienes a una institución fiduciaria, pero para efectos fiscales hay que esperarnos a ver qué tipo de contrato o... Si es revocable, irrevocable, en favor de quién es, etc. Pero por virtud del contrato del fideicomiso se traslada la propiedad de un bien a una institución fiduciaria. El mutuo también, el cual consiste en la transmisión de una suma de dinero. Me prestas dinero, ¿no? Exactamente. Entonces ahí se dice que es transmisión de propiedad de ese dinero, porque además se trata de un bien fungible, ¿no? En este caso. Exacto, que es la naturaleza del mutuo, la entrega, la transmisión de propiedad de una suma de dinero o de otros bienes no fungibles. Y a cambio de que en el futuro tú me transmites la propiedad de otra suma de dinero y puede ser tener un interés o puede no tener un interés, ¿no? Entonces, si quieres, bueno, en el tema de la compra-venta, ¿qué se necesita para que haya compra-venta en términos generales, en términos jurídicos? Y luego ya nos vamos al tema fiscal, ¿no? Ok. Hay que identificar que dentro de la teoría de las obligaciones tenemos dos tipos de elementos que regulan a los contratos o los convenios. Elementos esenciales que sin alguno de ellos simplemente no va a haber nada. Y elementos de forma, en donde habiendo contrato, habiendo acto jurídico, la ley establece una forma en la que se debe llevar el acto jurídico. Hablemos de los elementos de existencia o elementos, sí, de existencia. Primero, para que exista la compra-venta debe de existir la voluntad o el consentimiento. Yo no puedo vender si aquel no quiere comprar o aquel no puede comprar si yo no quiero vender. Entonces debe de haber mutuo consentimiento o voluntad de las partes. Debe de haber objeto. El objeto que se esté transmitiendo no solamente debe de existir y es un primer elemento que hay que considerar, sino que además debe de ser posible, debe de estar dentro del comercio y pueda ser susceptible de la enajenación. Yo podría decir ahorita, vendo el planeta Marte, el cual sabemos que existe, pero es imposible. Nadie podría tener la propiedad de ese planeta. Entonces estamos ante un acto que sería inexistente. Y tercero, la solemnidad, que no para todos los actos jurídicos establece la solemnidad como un elemento esencial. Podremos hablar de dos actos que son solemnes, el testamento y el matrimonio. Son dos actos que la ley reviste como un elemento de existencia la solemnidad. Entonces en el contrato de compra-venta los dos elementos importantísimos son la voluntad del consentimiento y el objeto en la cosa. Obviamente se tiene que fijar el precio y se tiene que tener un acuerdo respecto a la cosa para que la compra-venta sea obligatoria. Bueno, pero entonces la compra-venta ¿cuándo se realiza? La compra-venta se realiza en cuanto las partes se fijan o se ponen de acuerdo entre la cosa y el precio en el que se está transmitiendo. Independientemente de que todavía no entregues la cosa, independientemente de que todavía no entregues el precio. Exacto. El Código Civil claramente dice que la compra-venta es perfecta y obligatoria entre las partes cuando se conviene entre el precio y la cosa, aun y cuando la cosa no se haya entregado ni el precio se haya cubierto. Yo ahorita puedo decirle, maestra, le vendo mi teléfono, 500 pesos. Si usted dice sí, aunque no me lo entregues todavía, aunque yo todavía no te entregue el dinero, pero ya la compra-venta ya se realiza. Y es perfecta y obligatoria. La forma no fue por escrito, sino fue verbal o pudo haber sido tácita, pero en ese momento tenemos que darle los efectos fiscales al contrato, porque con el sí que usted dijo respecto a la aceptación de la venta, yo genero un derecho de crédito y eso modifica positivamente mi patrimonio. Y luego entonces tengo que emitir un comprobante, no por lo que me entregue ahorita en dinero, sino por el valor de la operación total. Y esto creo que es un punto muy importante porque los contribuyentes de repente no identifican en qué momento se perfeccionó la compra-venta y le dan un tratamiento distinto a lo que debería de ser. Por ejemplo, le darían tratamiento de anticipo sin considerar que ya es una compra-venta y hay un derecho de crédito que tiene el enajenante respecto a la operación. Y recordemos que el artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta claramente establece que los ingresos se obtienen en efectivo, en créditos de vengados o en servicios o de cualquier otro tipo. Entonces, creo que es muy importante identificar los elementos esenciales de una compra-venta. Pero entonces, bueno, se considera realizada en ese momento para efectos en términos jurídicos. Para efectos fiscales, ¿qué se establece? Bueno, citaste anteriormente el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 14 dice que cuando se transmita la propiedad es enajenación independientemente de que se resuelve el dominio del bien enajenado. Así es. En esa parte, ¿en qué difiere del Código Civil respecto a la parte fiscal? Bueno, hay muchas ficciones que el Código Fiscal en este artículo 14 establece. Voy a hablar, por ejemplo, del contrato de arrendamiento financiero. Si lo vemos desde el punto de vista mercantil o la ley que regula el contrato de arrendamiento financiero, es un contrato que no es traslativo de dominio, sino es un contrato de uso o goce, en donde la persona se desprende temporalmente del uso o goce temporal del bien, a cambio de una contraprestación determinada, determinable, y bueno, con los requisitos que establece la ley. Sin embargo, en materia fiscal, el contrato de arrendamiento financiero, que no es traslativo de dominio en el mundo mercantil, fiscalmente se considera que hay enajenación de los bienes. Entonces, es una de las ficciones o una de las, digamos, confusiones que pudiéramos llegar a tener. Son ficciones jurídicas para efectos fiscales. O sea, el legislador en materia fiscal así lo decidió, ¿no? Así es. Y no hay vuelta de hoja. En la compra-venta con reserva de dominio. Ok. En la compra-venta con reserva de dominio consiste en que el enajenante transmite todos los derechos de uso o de goce, pero se reserva el derecho de dominio o la disposición del bien. Es decir, quien adquiere ese bien no va a poder transmitirlo a otras personas. Generalmente se utiliza ese contrato como garantía en el cumplimiento de una obligación. Cuando es el pago a plazos generalmente, ¿no? Sí, porque yo de alguna forma puedo controlar que aquella persona a la que le estoy enajenando el bien, pensemos en un inmueble, no pueda transmitirlo a otra persona a su vez y después yo no pueda cobrar la contraprestación. Entonces, no te transmito todos los derechos reales del inmueble hasta que tú no me pagues. Entonces, es una de las formas que se utiliza para garantizar el cumplimiento. Pero jurídicamente, ¿cuándo se transmite la propiedad, siendo a un lado el Código Fiscal de la Federación? Hasta que se transmite el dominio. Hasta que se termine pagar el precio, de acuerdo a lo que hayan acordado las partes. Puede ser, por ejemplo, el cumplimiento del precio, el pago del precio, entre otras muchas condiciones que pudieron haberse puesto, cuando se cumplen todas las condiciones para que se transmite el dominio. Pero fiscalmente... Desde el momento en el que se transmiten los derechos de uso-goce, aún y cuando se reservó el dominio del enajenante, ya hay enajenación. Esa sería una de las diferencias entre el tema fiscal y el tema civil, el tema de los contratos. Así es. Ahora, vámonos entonces. Y bueno, el 14 del Código Fiscal, además del tema del, ¿cómo se llama? Del arrendamiento financiero, establece como enajenación la aportación de bienes a una sociedad. Y bueno, pues sí, hay una transmisión de propiedad. La cesión de derechos de cobro, en algunos casos, el fideicomiso, etc. No sé si quiera señalar algunas, qué otras ficciones jurídicas existen en este 14, el Código Fiscal de la Federación, que de alguna manera son diferentes al tema de los contratos en términos civiles respecto del tema fiscal. Por ejemplo, en el caso del fideicomiso encontramos algo distinto o en contrapartida al arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero, siendo un contrato de uso-goce, fiscalmente es enajenación. El fideicomiso es un contrato traslativo de dominio, pero no en todos los casos lo será enajenación para efectos fiscales. El mismo artículo 14 establece que en el contrato de fideicomiso se considerará que hay enajenación cuando el fideicomitente no tenga o no se reserve los derechos a adquirir los bienes transmitidos o será enajenación en el momento en el que pierda esos derechos o cuando designa a persona distinta de él y no se reserve el derecho a readquirir los bienes. Entonces, el contrato del fideicomiso es otro en el que la materia fiscal establece una ficción porque siendo por su naturaleza un contrato traslativo de dominio, no en todos los casos lo vamos a considerar como enajenación. Entonces, muchos se preguntarán, oye, pero ¿por qué la materia fiscal puede llegar y decir esto que es uso o goce para mí es enajenación o esto que para mí es enajenación? Acá no lo es o viceversa, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con la propia Constitución en el artículo 31, fracción cuarta, que establece claramente que las contribuciones deben estar establecidas en ley de acuerdo a lo que dispongan. Están obligados a contribuir al gasto público de conformidad con las leyes, ¿no? Entonces, estamos obligados a contribuir al gasto público en términos de lo que establezcan las leyes. Exacto. Y eso les da cierta autonomía a las leyes fiscales respecto del resto del sistema jurídico. Ese poder que lo podemos ver incluso en materia de IVA. Tenemos en el mundo civil el pago, que es el cumplimiento de una obligación, pero por el otro lado tenemos las formas de extinción de obligaciones que no son pago. Para efectos fiscales, cualquier forma de extinción de una obligación y el pago se considera cobro o pago de contraprestación. Vaya es otra de las ficciones que vamos a encontrar y que pudieran causar conflicto. Es el mismo mutuo, ¿no? Para efectos, en términos de la clasificación que le da la doctrina a los contratos traslativos de dominio, es un contrato traslativo de dominio y sin embargo en materia de IVA le da el tratamiento de prestación de servicios. O sea, el otorgamiento de un préstamo y el cobro de intereses le da el tratamiento de servicios, ¿no? Sería entonces otra patente, una marca en donde yo otorgo el uso o goce de un bien intangible para efectos de IVA de servicios. Y es otorgamiento del uso o goce temporal, es traslativo del uso o goce temporal de bienes. Sí existen muchos casos en los que existe esta diferencia entre el tratamiento que le da la doctrina a distintos contratos y el tratamiento que se le da para efectos fiscales. Inclusive ahí en el caso de la sesión de derechos de crédito, en una sesión de derechos de crédito, el Código Fiscal establece que será enajenación la sesión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, servicios o de ambos, pero únicamente a través de un contrato de factoraje financiero en el momento de la celebración de dicho contrato. Entonces ahí vuelven a establecer precisiones muy específicas para el tema fiscal o la fusión o la escisión. Claro, en donde siempre hay transmisión de propiedad, pero cuando cumplimos con ciertos requisitos que establece el 14B del Código, no va a haber enajenación. Entonces sí es muy importante porque los efectos que podemos darle al contrato no solamente van a derivar de la naturaleza del mismo, sino de acuerdo a lo que la propia disposición fiscal establezca. Entonces es muy importante para los contadores en particular que conozcan primero el mundo del derecho, las leyes civiles, mercantiles, los tipos de contratos que hay, etcétera, los requisitos de validez, de existencia, de forma. Y luego conocer los efectos fiscales, verificar la sustancia económica y hacer el registro contable y la determinación. A consecuencia de ello, hacer el registro contable y determinar los efectos fiscales y hacer la determinación de las contribuciones. Entonces todos los contadores estamos, no podemos registrar transacciones celebradas por nuestros clientes o por las personas para las que trabajamos si no conocemos el mundo del derecho y si no distinguimos entre el mundo del derecho en particular en el área fiscal, porque ya vimos que hay cierta independencia entre las leyes fiscales y el resto del sistema jurídico mexicano. Es bien importante esto que comenta, le voy a platicar una anécdota que me pasó hace un par de semanas. Me habla una persona, una persona que quería un consejo, una asesoría, y tenía el problema de que habían constituido una asociación en participación y el banco no quería abrirles la cuenta bancaria. Y entonces les digo, pues es que nunca te la va a abrir. Es decir, el banco nunca te va a poder aperturar una cuenta bancaria o estaría imposibilitado para poderlo hacer porque... No existe una persona como tal, distinta de ustedes, ¿no? Una asociación en participación no tiene personalidad jurídica en el mundo mercantil, no es persona moral, pero fiscalmente sí. Cuando tú vas a aperturar una cuenta bancaria, lo haces en el mundo mercantil, en el mundo civil. Como no tiene personalidad jurídica, no lo puedes hacer, lo tiene que hacer el asociante. Fiscalmente tendrás nombre, fiscalmente tendrás patrimonio, fiscalmente tendrás domicilio, pero eso es nada más para los efectos fiscales. Y entonces la única forma de que tengas cuenta bancaria es que el asociante vaya y abra una cuenta bancaria y a través de esa cuenta realice las operaciones de la asociación en participación. ¿Por qué? Porque tenemos también esa disyuntiva. La AIMP es un contrato en el mundo mercantil que incluso la ley claramente dice que no tiene personalidad jurídica y fiscalmente sí lo tiene. Bueno, yo discutiría ahí si realmente es lo mismo una asociación en participación para efectos fiscales que para efectos mercantiles. La Asociación en Participación para Efectos Mercantiles, que se regula, si no mal recuerdo, en los artículos 252 al 259 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que es una persona que participa de las utilidades o pérdidas de un negocio a otras personas que le aportan bienes o servicios para la realización de ese negocio. En materia fiscal no, dice para efectos fiscales, y ahí es donde ya cuando empezamos con esa frase a temblar todos, porque resulta que va a haber diferencias, ¿no? Entonces, para efectos fiscales, Asociación en Participación es el conjunto de personas, obviamente serían físicas o morales, que se distribuyen utilidades o pérdidas con motivo de la celebración de un convenio. Ni siquiera habla de contrato, habla del convenio. Y entonces, si te pones a analizar la definición para efectos fiscales, de la definición para efectos mercantiles, habría figuras jurídicas que pueden no ser Asociación en Participación, y sin embargo podrían llegar a... O sea, no serían Asociación en Participación desde el punto de vista mercantil, pero sí podrían ser Asociación en Participación para Efectos Fiscales. Hablando de la definición, ya después cuando interpretas las leyes en su conjunto, ley de ISR, el código, etcétera, vas eliminando, ¿no? Pero a final de cuentas, en términos generales, podría caer así como está la definición y habría que después decidir si sí efectivamente o no, pero de entrada podrías hablar de la sociedad conyugal que realiza actividades empresariales, el fideicomiso para actividades empresariales, la negociación en copropiedad, además de la asociación en participación, ¿no? Así es. Y creo que es muy importante porque hay muchos convenios que se celebran en el exterior o que realizan los contribuyentes y teniendo estos elementos que comentó, el acuerdo, participación de utilidades o pérdidas y la realización de alguna actividad empresarial aquí en el país, es probable que eso sea una persona moral y se tenga que inscribir en el RFC y ante el desconocimiento puede ser que se está haciendo. De hecho, ahí me parece que también la norma del Código Fiscal de la Federación está incompleta porque al momento de establecer su propia definición para efectos fiscales, se divorcia de la definición para efectos mercantiles y sin embargo dice que el representante legal de la asociación en participación va a ser el asociante. ¿Y quién es el asociante? Si ya no estamos hablando de la figura de la Ley General de Sociedades Mercantiles que sí sabemos quién es el asociante y quiénes son los asociados. Acá dice, no, el representante legal, bueno, nada más dime quién es el asociante, ¿no? Para saber quién es el representante legal porque estamos hablando de una figura de la que tú te separaste. Ya no estamos hablando de la figura mercantil porque tú, legislador en materia fiscal, decidiste separarte de esa figura para efectos fiscales. En términos del artículo 5 del Código, podría llegar a tomar algunas de las disposiciones del derecho común pero claramente dice, a falta de norma fiscal expresa, supletor y mente ocupas disposiciones del derecho común pero cuando no sean contrarias a la naturaleza del derecho fiscal. Es decir, si yo encuentro lo que me hizo falta aquí pero es contrario a lo fiscal, no lo ocupas. Pero cuando estás hablando de figuras que encajan en la definición para efectos fiscales de la asociación en participación, pero que no son asociación en participación, ¿cómo vas a definir quién es el asociante si no es una figura que encaje en la figura de la asociación en participación mercantil? Sí, sería totalmente contraria. No existe, simplemente no va a existir. En una negociación en copropiedad, si el asociante en términos de la asociación en participación para efectos mercantiles es quien realiza el negocio y en una negociación en copropiedad, todos los copropietarios realizan el negocio. ¿Quién es el representante legal? Entonces ahí es... Es tanto una indefinición que en ocasiones tenemos el trabajo de poderlo determinar. Obviamente van a decidir a alguien, no van a... Sí, hay que designar a alguien. Pero vamos, yo me estoy refiriendo a lo que establece la ley, que a veces ese divorcio o esa necesidad de poner disposiciones que ignoran el contenido de las normas civiles o mercantiles, se generan esas normas o esa independencia no se presenta de manera integral, no cumple con todos los elementos y te deja a medias con diversas disposiciones. Entonces creo que ese es el tema en ese sentido. Y ahí es donde la forma en la que debemos de dar adecuadamente el efecto fiscal a los contratos es donde puede haber un conflicto con la propia autoridad. Así es. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos al tema de la enajenación y al tema particular de la compra-venta y los anticipos con los que nos quedamos a medias igual que con las definiciones en materia fiscal. Bueno, pues ya regresamos. Estábamos entonces, nos fuimos a la asociación en participación, que es un tema del que todavía hay mucha tela que cortar, pero, y bueno, ya hablamos un poquito de resufructo. Pero bueno, vámonos a la compra-venta como tal. Y el tema que tú citabas de los anticipos, ¿no? Sí, aquí voy a hacer mención a la guía de llenado en el CFDI en materia de anticipos porque el contribuyente se encuentra siempre en la disyuntiva cuando recibe una cantidad por parte del cliente, si es enajenación o es anticipo. Y la guía de llenado lo dice, me parece que no técnicamente como debía ser, establece que estamos ante un anticipo cuando no conoces precio o no conoces la cosa. Cuando conoces el precio y conoces la cosa, entonces lo que recibes ya no es anticipo, sino va a ser un pago, ¿cómo le llaman? Pago a cuenta o más bien el pago a un precio, ¿cierto? Pero yo creo que técnicamente lo más adecuado es decir que vas a estar ante un anticipo cuando no se ha configurado alguno de los elementos esenciales o todos de una compra-venta. Yo puedo ahorita querer vender el teléfono, pero si no hay voluntad de alguno de los dos, simplemente no va a haber compra-venta. Entonces, no necesariamente el conocimiento de la cosa y del precio va a dar origen a una compra-venta. Por ejemplo, un elemento importante es que la cosa exista. Vamos a imaginar que vamos a un terreno en donde apenas se va a hacer la construcción de unos departamentos y yo quiero el penthouse y lo veo en una maqueta cómo va a quedar y conozco el precio. Si yo ahorita digo quiero el penthouse, 6 millones de pesos y veo cómo va a quedar, es más, me detallan con tal precisión en la maqueta cómo va a quedar ese penthouse, pudiera parecer que ya conozco el precio y ya conozco la cosa. Y entonces puede ser que en una mala aplicación del criterio obliguen a que se emite a un comprobante del total de la operación cuando doy un anticipo de 50 mil pesos. Pero aquí no podemos estar ante una compra-venta porque si bien es cierto tengo la voluntad de comprar aquel de vender y conocemos el precio y conocemos relativamente la cosa, no es una compra-venta porque no existe. Y un elemento importante respecto del objeto es que exista dentro de la naturaleza o dentro del comercio, no puede ser una compra-venta. Entonces al final del día yo daré una cantidad para un apartado al cual tendrá que dársele el tratamiento de un anticipo. En el momento en el que se concluya la construcción del penthouse que estoy comprando, en ese momento se va a perfeccionar la operación porque ya el consentimiento de voluntad se dio en el pasado, se acordó el precio, pero la cosa faltaba de existir. En el momento en el que se termine su construcción, en ese momento se va a perfeccionar la compra-venta y le daremos un efecto fiscal a lo que debe de ser. Entonces sí es muy importante porque en mi opinión un anticipo se va a dar cuando se desconoce o no se tiene alguno de los elementos esenciales del contrato de compra-venta. Y esto la realidad es que no lo dice la guía de llenado del CFDI. Sin embargo, a lo mejor no está perfectamente redactado, pero reconoce que pueden faltar elementos de la enajenación, de la transmisión de propiedad y que por lo tanto lo que se reciba cuenta es un anticipo. Exacto. Y bueno, en eso estaríamos de acuerdo. Pero aquí el tema es si ese anticipo es un ingreso o no. Ok. Porque ahí el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta establece los momentos de acumulación de los ingresos, hablando de la enajenación de bienes. Exacto. Entonces cuando yo recibo un anticipo todavía no hay compra-venta. No hay compra-venta. Eso nos queda claro. Exacto. Y si no hay compra-venta no hay enajenación, ni para efectos fiscales, ni para efectos civiles. Y yo consideraría que tampoco hay ingreso. Ese es el tema. El anticipo. Yo creo que el tema es más que nada, todos estaríamos de acuerdo en que eso sería un anticipo porque todavía no hay compra-venta. Y hasta el SAT está de acuerdo en eso. A lo mejor mal lo he expresado, pero está de acuerdo. Pero el criterio de autoridad es, recibes anticipo, tienes que acumularlo. Es que así interpretan ellos la ley. Exacto. Estamos hablando del 17 de la ley. Ahora, ¿qué dice el 17 de la ley? Hay que considerar varias cuestiones. Cada artículo tiene un objeto y cada artículo regula una cosa en específico. El artículo 16 es muy importante porque se me dice las formas en las que voy a encontrar el ingreso y cuánto del ingreso debo de acumular. Por eso dice, las personas morales acumularán la totalidad de sus ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito. Las formas de percepción de los ingresos independientes. Pero primero tiene que haber ingreso. Exacto. Independientemente de la forma en que se perciba, se va a acumular. En su totalidad. Aquí el tema es si hay ingreso o no. Exacto. Ahora, el artículo 17 tiene otra finalidad y es el darme el momento de la acumulación del ingreso. O sea, previamente existió ingreso y el artículo 17 me va a decir en qué momento lo voy a incluir dentro del cálculo de la determinación del impuesto. Me parece que el inciso... Sin embargo, a ver, vamos a irnos más lejos. ¿Qué es el ingreso? Porque dice, el 16 te dice que estás obligado a acumular todos los ingresos independientemente de la forma en que se perciban. Ok. ¿Qué es el ingreso? Bueno, hay un problema en ley. El 17 te dice los ingresos por acumulación de bienes se van a acumular en este momento. Exacto. Y nos da tres supuestos. Entonces, este es el ingreso. Bueno, primero, la ley no lo define. Es un gran problema que hemos tenido, por lo menos yo, desde que comencé a estudiar la materia fiscal, nunca ha existido, o creo yo, una dimensión. Sin embargo, el 18 te dice que las personas morales se considerarán como ingresos, además de los establecidos en otros artículos de la ley. Exacto. Eso, pero o sea, quiere decir que el concepto de ingreso para las personas morales no nada más está en la lista del 18, sino que puede estar en cualquier artículo de la ley. Pero un concepto general de lo que es ingreso no existe. O sea, el 18 nos da un listado de lo que hay que acumular. Más otros conceptos que van a venir a lo largo y ancho de la ley. Doctrinariamente se ha dicho que ingreso es toda modificación positiva en el patrimonio. Ahora, vamos a aterrizarlo a un anticipo. Bueno, ¿y qué es la modificación positiva del patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? Ok, el patrimonio es ese conjunto de bienes que tiene la persona. Nada más el patrimonio está formado de bienes y derechos. Bienes, derechos o deudas también. Entonces, si hablamos de una modificación positiva, el patrimonio es un incremento del patrimonio. Si me prestan dinero, ¿yo tendría un ingreso? No, no exactamente, porque no ingreso es lo que entra, sino que hay que hacer esa diferencia entre lo que entra, lo que debo o lo que me gasté para poderlo tener. Digo, es un concepto bien importante. Mira, en el caso del anticipo. Sí, pero vamos a primero el tema del ingreso. Ok. Dato de mi versión de los hechos. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto de modificación positiva al patrimonio, al haber patrimonial, porque efectivamente el concepto de patrimonio tampoco está definido en las leyes fiscales. Nos tendríamos que ir a la doctrina y el patrimonio es bienes, derechos y obligaciones de una persona valuables en dinero. Y si hablamos que el ingreso es el incremento del patrimonio, pues resulta que una persona tendría ingresos cuando percibe bienes, derechos o cuando se hace de una deuda, lo cual obviamente no es lógico. Entonces, tendríamos que hablar del ingreso neto, que son los bienes y derechos menos las deudas. Exacto, que sería el concepto de patrimonio. El capital contable, que podría ser el alber patrimonial o déficit patrimonial. Yo creo que el concepto de ingreso, si bien es cierto, aparentemente no está en las leyes, creo que hay que considerar otro elemento. La determinación de las contribuciones descansa en la contabilidad. Y hay muchos criterios jurisdiccionales que le han dado la importancia a la contabilidad y a las normas de información financiera. Y en ese sentido, nosotros tenemos un cuerpo técnico de la contabilidad, que son las normas de información financiera, donde ahí sí existe la definición del ingreso, del gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí creo que si estamos hablando de que las contribuciones descansen en la contabilidad, pues el primer concepto que tenemos que considerar de ingreso sería el de la NIF A5, el de la norma de información financiera A5, que es el incremento de bienes, derechos, o sea, en el cambio de activos o la disminución de pasivos con efecto en los resultados de una entidad en un periodo determinado. Bajo esta premisa, yo creo que el sentido es el mismo. No es lo mismo que yo reciba un anticipo a que haya realizado una enajenación. Así es. Cuando yo realizo una enajenación, aun y cuando no haya entregado el bien o no haya recibido el precio, en ese momento se genera un derecho de crédito. Es decir, cuando yo le dije le vendo el teléfono en 500 pesos y usted dijo que sí, en ese momento se perfecciona la compra-venta y yo adquiero un derecho de crédito. De 500 pesos. De 500 pesos y usted da una deuda. Entonces, esa modificación... Y yo ya soy dueña del teléfono, aunque todavía no me lo he desentregado. Exacto. Oye, es que no hay contrato. Bueno, la forma jurídica... Sí, pero si te lo roban, me lo roban a mí. Porque tú lo traes, pero ya es de mío. Ya no es mío. Este teléfono yo ya lo transmití y yo generé un derecho de crédito. Entonces, esa obtención de derecho de crédito, cuando yo volteo a ver el artículo 16 del impuesto sobre la renta, dice acumularás la totalidad del ingreso en crédito. Sí, hay una transmisión de propiedad, ya es un derecho de cobro, entonces ya hay un ingreso. Exacto. 500 pesos de ingreso. Ahora me voy al artículo 17. El artículo 17 dice el momento en el que esos 500 pesos los voy a incluir dentro del cálculo del impuesto porque ya será un ingreso acumulable. Y dice fracción primera en el caso de enajenación de bienes. Cuando la fracción primera dice expidas, el comprobante que ampare el precio... El comprobante fiscal, de hecho ya dice el comprobante fiscal. Que ampare el precio o la contraprestación pactada. Yo diría, no lo he emitido. No me coloco en el primer supuesto. Segundo supuesto, entregues o envíes materialmente el bien. Tampoco lo he hecho. O tres, inciso C, cobres total o parcialmente el precio o contraprestación pactada. Y ahorita voy a emitir la parte del anticipo para enfocarnos este punto. Yo diría, pues no debería de acumular ahorita absolutamente nada. Pero el problema es que estoy emitiendo una obligación. Porque el artículo 76 de la ley del impuesto sobre la renta dice que aquellos contribuyentes que obtengan ingresos... Pero a ver, yo ya te había entregado dinero, ¿no? No, vamos a suponer que todavía no. Vamos a suponer que todavía no me entrega absolutamente nada del precio. O sea, ya nos pusimos de acuerdo el precio y la cosa, pero ni me has entregado el teléfono, ni te he entregado un peso de todo esto. Nada, ni tampoco enviado, no he entregado. Ya hay venta en materia civil, mercantil, pero aparentemente todavía no hay ingreso por enajenación. Exacto. Bueno, el ingreso ya existe porque yo ya tengo un derecho de crédito de 500 pesos. El tema es el momento de acumulación. Hay quien diría, pues no acumulo absolutamente nada, porque no he entregado el comprobante, no he enviado, no he entregado, ni he cobrado absolutamente nada. O sea, no me coloque ninguno de los tres supuestos que establece la fracción primera. Pero estamos omitiendo una obligación, que es la del artículo 76, que dice, aquel contribuyente que obtenga ingresos, o sea, mis 500 pesos en crédito, tendrá las siguientes obligaciones. Fracción tercera, emitir un comprobante por las operaciones que realice. Yo debí haber emitido un comprobante por esta compra-venta. Entonces se daría la acumulación. Exacto. Entonces yo omito comprobantes no para acumular, sino omito comprobantes por obtener ingresos. Entonces yo en estricto sentido debí haber emitido ese comprobante del total y acumulado. ¿Y cuál es el plazo para la emisión de los comprobantes? Ese es el otro tema. Bueno, de acuerdo a lo que establece el artículo 29 y 29A del código, es en el momento de realizar la operación, vaya con sus plazas. Sí, Maia, nos iríamos al reglamento el 34. Si no se mal, ¿cuándo son 20? 39, 24, 39 del código que dice 24 horas siguientes a la realización de la operación. Así es. Pero esto con los criterios que tiene la autoridad en donde dice, a ver, práctica indebida a aquel contribuyente que no emite el comprobante en el momento de celebrar la operación. Sí, pero ahí tienes el reglamento. Ahí sí ya te protege, ¿no? Ahí tienes 24 horas. No, y además yo no podré emitir el comprobante en esas 24 horas porque mi obligación es entregar la información y después tengo que esperar esas 72 horas que tiene la autoridad o el PAC para certificar. Ojo, ahí son dos cosas. El comprobante se emite dentro de las 24 horas y se tiene para timbrar 72 horas, pero la emisión del comprobante es en un momento distinto de la certificación. Por eso la página del SAT te permite emitir comprobantes con fecha 31 que se timbren a más tardar en las 72 horas siguientes y se considera del día 31. Pero yo no podría entregar el comprobante a mi cliente si no ha pasado ese proceso de certificación. Sí, pero la emisión ya se dio en su momento. Correcto, pero el comprobante todavía no existe hasta que se den esas 72 horas en donde se dé el timbrado. Pero al final de cuentas ya el comprobante ya se emitió dentro de las 24 horas que marca el reglamento para la emisión del comprobante. Yo cumplí con mi obligación que en términos del artículo 29A fracción cuarta consiste en remitir la información al PAC para que ellos hagan su trabajo. El tema es que en este caso yo lo debía haber emitido. Ahora vamos a cambiar el supuesto. Vamos a suponer que de la venta de este teléfono 500 pesos, usted me entrega ahorita 100 pesos. Muchos contribuyentes considerarían como ingresos solamente los 100 pesos que está recibiendo porque es lo que ven en la cuenta bancaria, pero no necesariamente lo que está en la cuenta bancaria es lo que es ingreso, porque en esta operación en donde ya acordamos precio, cosa y la compra-venta en estricto sentido se perfeccionó, yo obtuve un ingreso en dos formas, 400 pesos en crédito y 100 pesos en efectivo y debía haber emitido el comprobante por el total. Por los 500 pesos. Y en términos del artículo 16 ha acumulado el total del ingreso que son los 500 pesos. Esto es en una compra-venta cuando se configura. Ahora vamos al tema de los anticipos. Me parece que la fracción primera, inciso C, no se entiende como se debería de ser. El artículo 17 no tiene como finalidad decirme cuánto debo de acumular. Es un cuándo, no es un cuándo. Exacto. Es un momento, no un monto. Correcto, correcto. Cuando habla de anticipos o depósitos, se refiere a que el cobro de la contraprestación provenga de un anticipo o de un depósito. Y para que exista precio o exista contraprestación debe de existir acto jurídico. Es decir, no puede haber compra-venta. No puede haber momento de acumulación. No pueden darse los incisos A, B o C del artículo 17, fracción primera, si no has dado la fracción primera. Y la fracción primera dice que tiene que haber en ajena. Entonces, no puede haber momento de acumulación si no hay enajenación. Es como decir que fue primero el huevo o la gallina. Quizá en ese dilema no esté resuelto, pero aquí es muy claro. La fracción primera aplica en los casos en donde hay enajenación de bienes o prestación de servicios. Y me parece que es perfectamente claro que en un anticipo no hay enajenación porque le falta algún elemento esencial. Hasta la autoridad dice que no hay enajenación. Estoy ya de llenado, ¿no? Bueno, pues sí dice que faltan los elementos de la enajenación, ¿no? Pero el criterio, por lo menos el que yo me he encontrado en revisiones o en... Ah, no, sí, desde luego. Y está mal. Inclusive ahí hay una separación de las normas contables porque un anticipo de clientes es un pasivo. Así es, exacto. Y no es un ingreso. Entonces, no es ingreso en términos de las normas contables. No hay enajenación. Por lo tanto, no hay momento de acumulación de un ingreso por enajenación porque todavía no hay enajenación. Correcto. Entonces, sí, sí, es muy discutible. Aunque también habría que considerar que el 17 fracción primera no establece únicamente los momentos de acumulación para la enajenación. Establece los momentos... Y no nada más para la compra-venta. Exacto. Establece los momentos de acumulación de ingresos para enajenación de bienes y para prestación de servicios. Podría operar total. Yo creo que ahí habría que interpretarlo en ese sentido. O sea, no aplicaría para la compra-venta porque en la compra-venta se requiere el acuerdo de voluntades sobre precio y cosas. Sí. Entonces, pero podría aplicar para la prestación de servicios, podría aplicar para otros actos traslativos de dominio distintos de la compra-venta que no se opusieran a esto y porque no existe en materia fiscal algo que te diga cuándo se considera realizada la compra-venta distinto del derecho federal. Claro. Ahora, hay otro presupuesto que la verdad yo no he estado de acuerdo con lo que la autoridad ha tenido como criterio. Por ejemplo, los contratos de obra, los contratos de obra mueble o inmueble. Creo que también es muy importante identificar dentro de los contratos en esta clasificación que hay contratos instantáneos y hay contratos que son de tracto sucesivo. El instantáneo es el que se da en el momento y ya no tiene efecto o el cumplimiento ya no se da a futuro. Pero hay contratos que son de tracto sucesivo como, por ejemplo, la prestación de servicios, el arrendamiento, en donde conforme va pasando el tiempo se va generando la obligación, se va dando cumplimiento a la obligación. En los contratos de obra, por ejemplo, el criterio de la autoridad es que al momento de firmar el contrato de obra hay que emitir el comprobante por el total de la obra. Sí, pero eso no va a dar el total del momento de acumulación, suponiendo esa parte. Pero en realidad el ingreso no es el contrato. O sea, en ese momento yo no estoy obteniendo el ingreso por conocer y ahí es donde viene el error porque se está aplicando el criterio de que si conoces precio o cosa tienes que emitir el comprobante por el total. ¿Con base en qué lo estaría obligando la autoridad? Porque no hay una regla. Pero sí están las guías y los ejemplos que pone en cuanto al tema del manejo del contrato de obra. El último y penúltimo párrafo del artículo 17 de la ley del impuesto a la renta claramente establecen que en contratos de obra son básicamente dos conceptos, si no me equivoco, los ingresos. Anticipos o depósitos para iniciar o ejecutar obra y los avances de obra. Y entonces, si esos dos conceptos son ingresos, yo tendría que emitir el comprobante por esos ingresos que estoy obteniendo. El tema es que el criterio es este. Si conoces precio y cosa, emite el comprobante por el total. Pero eso ya es muy discutible en esa parte. Ahora, bueno, y ahí en el contrato de obra hay otros elementos porque el momento de acumulación es cuando te aprueban la estimación por obra ejecutada, siempre y cuando el cobro se haga dentro de los tres meses siguientes. Se vuelve una obligación sujeta a una condición suspensiva. Correcto. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si, bueno, que ahí no estamos yendo ya a más cosas, te va, bueno, rápido, para no dejarlo incompleto. ¿Tú acuerdas, hoy te apruebo el avance de obra de que ya hiciste los cimientos? 30 de mayo. Sí, en los cimientos y ya tenía, me habías dado un anticipo, bueno, yo te había dado un anticipo de una obra que va a ser de 10 millones de pesos, yo te había dado un anticipo de un millón de pesos y la primera etapa que tiene un valor de 2 millones 100, ya la concluiste y entonces amortizas el 10% del anticipo, sean 210 mil y me, te debo un millón, no ves, 890 mil, ¿no? Y ese millón, ese millón 890 mil va a ser ingreso en el momento en que yo te apruebe la estimación por obra ejecutada, si solo si se cobra dentro de los tres meses siguientes. Vamos a suponer que yo te la apruebo el 31 de mayo, mi ingeniero reciente de obra dice sí, sí lo hizo bien, perfecto, está conforme las especificaciones y te firma la estimación por obra ejecutada el día 31 de mayo, entonces en teoría es un ingreso acumulable de mayo en principio, sujeto a la condición, sí, solo si se cobra más tardar junio, julio, agosto, más tarde el 31 de agosto, entonces tú eres el contador además y estás haciendo el pago provisional de mayo, ¿incluyes ese ingreso en mayo? Hay que esperarnos a la condición porque recordemos que en materia civil las condiciones suspensivas claramente se dice que se va a retrotraer en el tiempo en el que la obligación se formuló siempre y cuando se cumple la condición, esto significa que yo no tengo la obligación de acumular el ingreso el 31 de mayo si no se cumple la condición, es decir, si se da la condición del cobro de esos tres meses, yo me tengo que retrotraer en el tiempo. Vamos a suponer dos casos, primero te pague el 30 de agosto y entonces dices si tenía un ingreso en mayo y entonces tengo que presentar en el 30 de agosto defines que tienes que presentar una complementaria de mayo. Claro, porque la regla es muy clara y dice se acumulará en la fecha en la que se apruebe la estimación de obra, entonces invariablemente tengo que regresarme en el tiempo, presentar una complementaria de mayo y acumular el ingreso. ¿Recargos o no recargos? Sí, recargos y actualización porque si bien es cierto la obligación se formuló el 31 de mayo no hubo un perjuicio al fisco federal. Exacto, la obligación nace en el momento en el que se cumple la condición, cumplida la condición dice la doctrina o el código civil, cumplida la condición nace la obligación, la obligación va a nacer el 30 de agosto que se cobró la estimación de obra pero la forma en la que yo debo de cumplir con la obligación fiscal es me tengo que retrotraer en el tiempo porque es un ingreso de mayo porque claramente la disposición... eso se definió en agosto y entonces no tendría por qué haber recargos exacto ni actualización y si se da en septiembre si te pago el primero de septiembre ya el ingreso ya no es de mayo es de septiembre correcto porque ya no se dio la obligación es decir si yo cobraba en los tres meses siguientes acumulaba en mayo luego entonces la disposición dice de lo contrario acumularás en el momento en el que efectivamente cobres bueno nos queda ya muy poco tiempo pero nada más en el caso de la generación de bienes hay un tema que sí me gustaría aunque se habla un poquito rápido que es el tema hay dos reglas para la acumulación en reglas una para el caso de los anticipos y otra discutible ya sabemos por lo que acabamos de señalar y otra para el caso de los pagos a cuenta las reglas 324 y la regla 3224 en la de los anticipos obviamente la autoridad su criterio sin excepciones que se acumulan los anticipos ya discutimos y ya señalamos por qué sí o por qué no estaríamos de acuerdo en ese caso y te dice que cuando bueno que tienes que emitir un CFD por los anticipos lo acumulas en el mes en que cobras el anticipo en la YET dice que lleva impuestos trasladados lo cual es más discutible todavía porque sobre todo a veces hay en que los precios no están definidos y aparte no sé qué estoy vendiendo ajá por ejemplo en YEPS imagínate que estás vendiendo dulces en una tienda de un distribuidor de abarrotes es imposible es imposible pero bueno o la gasolina si das un anticipo por la venta o compra de gasolina a qué tasa o cuánto es la contraprestación o el valor del YEPS en el momento en el que se compra o sea es una locura no es imposible ahora en el caso de los pagos a cuenta la regla 324 dice ya pudiste haber facturado pudiste haber cobrado incluso hasta hiciste el complemento de pago y ya están dos y nada más te falta entregar el bien o prestar el servicio te dice puedes no acumular hasta que entregues el bien o prestes el servicio bueno me parece que se le dio de hecho la regla cambió ha cambiado en el tiempo creo que como estaba anteriormente era más razonable antes era una regla para los dos supuestos para anticipos y para pagos a cuenta y desde ese paro a partir de 2018 se fue una para anticipos y otra para pagos a cuenta aquí me parece que va en contra de lo que dice la disposición porque si bien es cierto aunque yo no haya entregado o enviado el bien si ya cobré una parte del precio yo tengo que acumular todo y al momento de acumular tengo derecho a la deducción del costo de lo vendido entonces yo en su momento no le vería sentido a la aplicación de la regla si yo ya acumulo todo pues tengo derecho a la deducción del costo de lo vendido porque esperar a entregar o enviar el bien salvo que no exista bueno ahí si te permite deducir o sea esa regla te la permite aplicar durante el año o sea al final del año ya cobraste ya facturaste y no has entregado el bien o prestado el servicio acumulas y te permite restar el costo de lo vendido estimado estimado pero al final del día sigue siendo sobre los anticipos no pero ahí no es anticipo ahí si ya hay pago a cuenta ahí si hay ingreso y hay costo el problema es en los anticipos porque en los anticipos dicen que hay acumulación y si al cierre del año no facturas no definiste los elementos de la operación precio cosa ahí habiendo acumulación no hay deducción del costo de lo vendido eso si va más en contra de la ley el otro beneficio del contribuyente durante el año porque le permite diferir la acumulación pero la regla 324 pero la 224 la que habla de los anticipos te obliga a acumular en el momento de cobro del anticipo sin haber compraventa y no te permite deducir el costo de lo vendido en la declaración anual no te da una regla para la deducción del costo de lo vendido en la declaración anual no obstante que la ley dice en todo caso el contribuyente te deducirá el costo de lo vendido en el momento que se acumulen los ingresos que deriven de la enajenación de bienes bueno yo creo que aquí al final del día es un criterio que adoptar yo sinceramente estoy casado con el criterio en el que los anticipos no son ingresos en la compraventa en la compraventa no son ingresos obviamente es un criterio quizá distinto a lo que la autoridad ha fijado en revisiones en guías y por lo tanto la regla no me sería aplicable o no tendría la necesidad de aplicarla pero en el caso en el que yo adopte el otro criterio en donde digo todo lo que recibo como anticipo lo tengo que acumular yo creo que el beneficio podría radicar en la aplicación de la regla o la buena aplicación bueno pero ahí el problema no te beneficiaría porque acumularías y no deducirías costos o sea ahí no hay beneficio de esa regla en la de los anticipos ahora como estaba anteriormente nos permitía la deducción de un costo estimado ahora eso solo se da para los pagos a cuenta y eso creo que es ahí es donde radica el error porque la regla como estaba redactada anteriormente me parece que era más razonable al criterio de los contribuyentes de acumular los anticipos y apegado en ley apegado a ley porque habiendo vamos a conceder con la autoridad en que hay un ingreso lo cual es discutible pero pues bueno si hay ingreso tiene que haber costo no puedes desconocer el derecho al reconocimiento del costo de lo vendido no sería proporcional la contribución así es en el caso de los pagos a cuenta esa sí es en beneficio del contribuyente difieres la acumulación del ingreso hasta el momento de entrega del bien o prestación del servicio a menos que termine el año y no lo hayas hecho bueno acumulas para la declaración anual y no para los pagos provisionales y deduces costo de lo vendido estimado si ya tienes el costo bueno porque no has entregado el bien pero deduces por lo menos el costo de lo vendido estimado por ejemplo no sería un elemento el hecho de que yo no entregue el bien o lo entregue o lo envíe para que yo deduzca costo ahí la cuestión es probar cuando acumulaste por cuando entregaste ese es otro tema el CFD tipo traslado se vuelve muy importante en ese caso yo puedo tener en mi almacén mercancía que ya vendí y ya la deduzco porque porque ya estoy acumulando el ingreso derivado de la venta de esos bienes el tema es que el cliente no ha pasado por ellos o no se los he enviado pero yo la deducción del costo de lo vendido no me queda duda que ya tengo derecho a la deducción esté en mis almacenes venga en camino sobre todo ya lo facturaste correcto ya transmitiste la propiedad ya lo facturaste entonces obviamente que sí pues bueno pues se nos acabó el tiempo muchas gracias nuevamente Miguel Ángel gracias por apoyarnos para este programa y pues recuerden ustedes tenemos una cita la próxima semana con todos estos temas de carácter fiscal que nos afectan pues a todos obviamente aquí nada más quiero señalar que todos estos comentarios se hicieron respecto a personas morales del régimen general de ley que no tributan en el régimen simplificado de confianza porque hoy con los dos regímenes es importante precisar esto y no aplica para personas físicas pues muchas gracias tenemos una cita la próxima semana aquí los esperamos chau